Desde las acusaciones de acoso, desde la demanda desde el estado de California, me parece que era, que llevaban con una investigación más de dos años, y como Blizzard no había querido cooperar, al final se elevaba a los juzgados y se hacía pública esta denuncia, esta demanda, lo cual esto hundió por completo a Activision Blizzard, porque se hizo público que en la empresa llevaban muchísimos años con un acoso sistemático a los trabajadores, haciendo auténticas barbaridades, bullying, mobbing, dentro de la compañía, de todo. Una diferencia salarial bastante importante entre los diversos trabajadores, horas extras no pagadas, absolutamente de todo. Y esto es lo que lo sacó a la luz, todo esto que hemos tenido hace unos cuantos meses. A raíz de aquello, claro, tú imagínate que si sale esto y a la semana te sale Bobby Kotick diciendo que ha cobrado un plus de 200 millones de dólares, porque este ha sido el año en el que mejor le ha ido a Activision Blizzard hasta la fecha, de ahí que él se haya llevado un pico de 200 millones, nada, calderilla, ¿verdad?, para comprar el pan. Lo que llevas en el bolsillo para comprar el pan. Y, no contentos con esto, a los dos días se anuncia que despiden a 6.000 personas. Pues, hombre, es un poco ridículo, ¿no? Es un poco ridículo que Bobby Kotick se esté dando palmaditas en el pecho diciendo que ha cobrado un plus de 200 millones porque ha sido el año en el que más ingresos ha generado Activision Blizzard y a los dos días se anuncia que despiden a 6.000 personas porque, pues bueno, ya no son necesarias para la compañía cuando es el año en el que más ingresos han generado. Es un poco contraproducente, ¿no?, tanto para la imagen de la gente como para la sensación que tienen los trabajadores. Porque al final, si tienes a un trabajador contento y, pues bueno, está a gusto en el trabajo, siempre rinden más y siempre trabajan mejor. Que si no, si los tienes puteados y que si ven estas cositas, ¿no? Que el CEO de la compañía cobra 200 millones de plus pero que a los dos días despidas a 6.000 personas. Pues no es agradable para un trabajador. Y esto es así. Y mientras más contentos de un trabajador, mejor trabaja. Esto es muy sencillo de entender. Porque si estás puteado todo el día en la compañía, en la empresa y no tienes ni ganas de ir a trabajar y cuando vas allí estás literalmente perdiendo el tiempo para hacer tus horas e irte a casa, eso no es productivo. No es productivo ni para ti, ni para la empresa, ni para nadie, ni para los productos que haces. De ahí que también se vea la calidad de los últimos juegos que está sacando Activision Blizzard. Que hasta una compañía indie de 10 personas lo hace mejor que Activision Blizzard a día de hoy, ¿no? Pero esto todo tiene que ver con lo mismo. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos esta semanita? ¿Y por qué estamos volviendo a comentar otra vez todo esto? Porque las noticias de esta semana tienen muy mala pinta para Activision Blizzard. Tan mala pinta que esto va a ser una hostia de las que no te levantas. A eso es lo que se está asemejando esta semana con Activision Blizzard. Así que vamos a ir poco a poco. Vamos a comentar qué es lo que ha pasado. Empleados de Activision Blizzard exigen la dimisión de Bobby Kotick, del director de la compañía, acusado de encubrir los escándalos de acoso sexual. Lo que hemos comentado antes, hace unos cuantos meses, pues me parece que era el estado de California, demandó a Activision Blizzard y sacó a la luz todo esto. Casos de acoso sexual dentro de la compañía, de abusos y demás durante años, durante muchos años. Y entonces Bobby Kotick hizo un comunicado diciendo que él no tenía constancia de nada de esto y que, pues bueno, que eran terribles esas acusaciones y que estaban trabajando duramente en Activision Blizzard para convertirse en una empresa, pues bueno, más, no sé cómo lo llamó, más políticamente correcta o más, sí, bueno, algo por el estilo. No me acuerdo exactamente de las palabras que utilizó. Entonces, juegos como WoW empezaron a retirar los cuadros que había de hace 20 años prácticamente. Cuadros de una mujer con píxeles que se le veía un poquito el escote. Más inclusivo, efectivamente. Muchísimas gracias que lo estáis poniendo por el chat. Efectivamente, la palabra que utilizó fue que querían convertirse en una compañía más inclusiva. Entonces, pues bueno, empezaron a actualizar sus juegos y empezaron a retirar cuadros que había en World of Warcraft de una chica con escote de que eran píxeles. Pues imagínate un cuadro de hace casi 20 años del WoW. Y los empezaron a retirar porque eran ofensivos y entonces lo retiraron por un frutero, que un frutero no era ofensivo. Empezaron a cambiar los modelados de los personajes. Si un personaje, por ejemplo, femenino dentro del WoW era demasiado sexy, que son píxeles, fíjate tú, pero bueno. Pues la empezaban a tapar más. Empezaban a quitarle todas estas cositas para convertir a la empresa en un poquito más inclusiva después de aquella demanda por abuso a las mujeres trabajadoras, por acoso sexual dentro de la compañía y demás. No fue el único juego. Incluso me parece que en Overwatch uno de los personajes se le cambió el nombre. No me acuerdo exactamente cuál era Macri, me parece que se llama el personaje. Le cambiaron el nombre porque el nombre venía debido a uno de sus trabajadores, el cual había estado involucrado en muchos de estos acosos dentro de la compañía. Así que decidieron cambiar el nombre al personaje y le cambiaron el nombre a Macri por otro que no tengo ni idea cómo se llama ahora. Bueno, básicamente esto es lo que consideraba Activision Blizzard, pues que iba a enmendar todas esas acusaciones y esa demanda por acoso que había recibido, ¿no? El volverse una compañía más inclusiva y el empezar a retirar cosas que pudiesen ser, pues bueno, sexys, eróticas o como las queráis llamar por algo que, pues bueno, que no genera absolutamente ningún tipo de emoción y sentimiento en una persona. Lo que querían era que la gente cuando esté jugando a uno de sus juegos sienta un poker face. Mejorar sus juegos, mejorar jugabilidad, meterles más contenido. Eso está sobrevalorado. Mejoramos hacer cosas que no tienen absolutamente ningún impacto positivo en un juego, pero que puede que nos ayuden a lavar nuestra imagen, porque como somos tan buenos y tan guays, ¿verdad? Pues es lo que nos interesa ahora después de esta demanda. Esto no fue suficiente. No fue suficiente porque no han parado, desde hace unos cuantos meses que salió esta demanda, no han parado de lloverle críticas y de llover, bueno, y de salir a la luz más cositas por parte de esta demanda, del estado de California y de otras tantas cosas. Y uno de los puntos álgidos lo tuvimos hace unos 20 días. A mediados de este año hubo una purga dentro de Activision Blizzard y muchos de estos directivos, que son los que estaban involucrados en todas estas, pues bueno, en este acoso sistemático dentro de la compañía, fueron despedidos. Porque obviamente los inversores, que son los que mandan, no querían que esta gente con esa tan mala imagen siguiese en Blizzard, porque eso les daba una mala imagen a Blizzard y les hacía perder dinero. Así que los despidieron a todos. Despidieron a 8 o 10 altos directivos de Blizzard que llevaban ahí desde hace 15 o 20 años, muchos de ellos, e incluso más. Y al final todas aquellas personalidades míticas de Blizzard North poco a poco fueron abandonando la compañía, porque los habían echado, porque les obligaron, ¿no? Y uno de los pocos que quedó fue Bobby Kotick, para intentar volver a la compañía más inclusiva y generar, pues bueno, un cambio en la imagen con respecto a sus seguidores, ficharon como vicepresidenta en agosto, si no recuerdo mal, a una mujer en Blizzard. Esto hace 20 días explotó. ¿Por qué? Porque esta mujer que habían contratado como vicepresidenta de Activision Blizzard dejó la compañía. Dimitió. Y no sabíamos por qué, hasta esta semana, que con todo este escándalo ha salido a hablar. Vayamos por partes. Se ha confirmado y se ha hecho oficial que Bobby Kotick, Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, sabía todo esto de los casos de acoso en la compañía desde hace años. Lógico, si es el presidente, sabe absolutamente todo dentro de la compañía, ¿no? Simplemente se hacía el longuis. Pero bueno, esta semana se hizo oficial. Pero es que no terminaba aquí la cosa. No solo es que Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, supiese lo que estaba ocurriendo y no hubiese hecho nada. Es que él era parte de ese problema. Y él era parte de los acosadores. Y había acosado a trabajadoras dentro de la compañía y hacía lo que quería. Porque Bobby Kotick era como si fuese Dios dentro de Activision Blizzard. Aquí es donde ha venido el problema. Obviamente ha tardado cero coma en los inversores y en los altos directivos que están detrás en las sombras de Activision Blizzard de postularse y de hacer un comunicado oficial. Y lejos de pedir la cabeza de Bobby Kotick como estaban haciendo los desarrolladores y los trabajadores, lo han afianzado todavía más. Esto es lo que han dicho los inversores. Que esas cosas no están probadas y que ellos siguen confiando en Bobby Kotick y que no lo van a echar de la compañía. Porque gracias a Bobby Kotick genera muchísimo dinero y está convirtiendo a Activision Blizzard en cada día que pasa una mejor compañía en cuestión de ingresos y demás. Algo que ha sido, pues bueno, lo que le faltaba. La gente pidiendo la cabeza de los altos directivos, medidas ya. Y esto se está sumando todo a la demanda que ya tenían en curso por todos estos temas. Vamos a seguir echándole un vistacito más a las noticias porque me parecen muy muy importantes. Empleados de Activision Blizzard organizan una huelga y manifestación exigiendo la dimisión de Bobby Kotick tras las acusaciones de encubrimiento del acoso sexual. Los empleados de Activision Blizzard, pues bueno, están organizando una huelga y manifestación para pedir la dimisión de Bobby Kotick, el CEO de la compañía. Kotick es blanco de un demoledor artículo de The Wall Street Journal. Porque todo esto ha salido oficial en The Wall Street Journal. No era un periódico de mierda de aquí de España, en el Wall Street Journal. Acusándolo de haber silenciado y perpetrado él mismo sucesos de acoso sexual y discriminación a lo largo de los años. No solo es que los estuviesen cubriendo, es que era partícipe de los mismos. A través del hashtag Activliz o Walkout, muchos empleados se están organizando para la protesta. Y muchos usuarios se están solidarizando con ellos ante los gravísimos casos expuestos en el artículo del Journal. Jessica González, analista senior de Battle.net en Blizzard, fue la primera que exigió la huelga en Twitter. Todos pensamos que Kotick no lidera de la forma en la que debería liderar. Intenta hacer lo mínimo posible para contentar a la gente. No siente que esté conectado al desarrollo de videojuegos. Y tener este crunch y exploración, imagino que será explotación, pero bueno, en la industria, no es como se deberían hacer las cosas. Esto es lo que explicaba González la semana pasada al Wall Street Journal, lamentando la dirección de Kotick antes de que estallara el artículo de hoy. Porque esto fue antes de que estallara lo que ha estallado hoy. La institución A Better Activision Blizzard secunda la huelga, que irá acompañada de una manifestación presencial frente a las oficinas centrales de Activision Blizzard en Irving, en California. Según la investigación de varios meses realizada por los periodistas del Journal, Kotick arbitró para que casos de acoso y violación no llegaran a juicio y fueran resueltos discretamente, en muchos casos protegiendo a los acosadores. Así ocurrió, por ejemplo, por un supervisor de Sledgehammer, que violó dos veces a una empleada. Kotick ocultó el caso a la junta de directores, pero los abogados de la víctima identificaron al acusado y acabó siendo despedido. El propio Kotick está envuelto en un caso en los que llegó a amenazar de muerte a una de sus asistentas en 2006 para que no hablase. Durante años, el señor Kotick ha sido acusado por varias mujeres de maltrato tanto dentro como fuera del espacio del trabajo, y en algunos casos ha trabajado para resolver las denuncias rápida y silenciosamente, según personas familiares con los incidentes y documentos revisados por el Journal. Esta es la primera de muchas noticias que tenemos hoy con todo este tema. Director de Call of Duty renuncia tras investigación en torno a acoso sexual hacia una empleada. Según el reporte, el incidente ocurrió desde 2017, pero el director fue protegido por Bobby Kotick en ese entonces. ¿Os acordáis lo que os acabo de comentar hace un momento de la copresidenta, la vicepresidenta de Activision Blizzard, que contrataron ahora en agosto y que ha dejado el puesto hace 20 días escasos? Jen O'Neill cobraba menos que su compañero al frente de Blizzard y denuncia sentirse utilizada, marginada y discriminada. De ahí que decidiese dejar la compañía hace 20 días. Jen O'Neill, nombrada copresidenta de Blizzard en agosto, dimitió este mes tras sentirse utilizada y discriminada en la compañía. Compraba menos que su compañero varón y también sufrió acoso sexual en su carrera, declarando no tener fe en que la compañía pudiera cambiar. El artículo de The Wall Street Journal, que ha vuelto a incendiar Activision Blizzard otra vez, provocando que muchos empleados se manifiesten pidiendo la dimisión de Bobby Kotick, ha destapado muchos incidentes bochornosos concernientes a casos de acoso sexual, discriminación, maltrato y violaciones. Muchos de los escándalos se centran en Blizzard. También en los estudios de Call of Duty, Treyarch y Sledgehammer Games. O'Neill denunciaba que ella misma había sufrido acoso anteriormente en su carrera en Activision y que en su nuevo puesto de codirectora de Blizzard cobraba menos que su compañero, Mikey Barra. He sido utilizada, marginalizada y discriminada. Esto es lo que denunciaba O'Neill en aquel correo, en el que negociaba su dimisión, una decisión que consideraba la mejor para ella y para su familia. Además, en el correo que O'Neill envió a la compañía pidiendo su dimisión, denunciaba que Kotick había asistido a una fiesta de un equipo de Activision en 2017 con strippers. O'Neill usó el término tokenized, referido a las concesiones superficiales en pos de la diversidad de género racial que toman algunas compañías, con el fin básico de mejorar su imagen pública, pero con poco peso en la compañía. Lo que viene siendo, os traduzco en qué consiste esto, lo que viene siendo en ser poser y en intentar un lavado de imagen. Básicamente te unes a las corrientes de lo políticamente correcto y de la inclusividad, no porque te importe, porque en realidad te importa tres cojones, te importa una mierda, pero eso le da mejor visión de cara al público a la compañía. Hace que la imagen de la compañía mejore y parezca una compañía más abierta y parezca una compañía tope guay. Pero en realidad te la suda, básicamente. Lo haces porque te genera más dinero y porque te genera una mejor imagen de cara a la galería, como se suele decir. Os lo traduzco. Es eso. Pues se queja de esto, que Activision Blizzard es una de estas compañías que ha hecho esto. Que no le importan en absoluto, pues bueno, los derechos sociales, ni la inclusividad, ni nada. Lo hacen porque esto les beneficia como compañía y les lava la imagen. Pero dentro de la compañía les importa una mierda. Básicamente. De ahí que hayan cambiado, que hayan hecho series como The Overwatch basadas en, pues bueno, en las tendencias sexuales de sus protagonistas. Que dime tú eso a la gente, qué cojones le importa. A mí qué más me da. Yo lo que quiero es que tenga buena calidad. A mí con quien se acueste o se deje de acostar o lo que le guste o no le guste, me la suda. Me importa una mierda. Porque eso no me genera ningún punto positivo de cara a la calidad que pueda tener la misma. Ni el juego ni la serie. Yo quiero tener un producto de calidad. El resto de conceptos que poco o nada tienen que ver con esto, me dan exactamente igual. Pero hay muchas compañías que saben cómo está el mundo a día de hoy. Y saben perfectamente que el metiendo estas mierdas se gana en el favor de cierto sector. ¿Qué es lo que quieren para mejorar su imagen? Ni más ni menos. Pues bueno, está bien que en este aspecto lo denuncie también. Si no fuese suficiente con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, la junta directiva de Activision Blizzard apoya a Bobby Kotick. Y las acciones se desploman. En dos días las acciones han caído más de un 10% en Activision Blizzard. La compañía lanza un comunicado en el que muestran su apoyo al actual director ejecutivo, pero el valor de las acciones ha caído en las últimas horas. Con lo cual la junta directiva, después de todo lo que ha pasado, ha hecho un comunicado oficial defendiendo y, pues bueno, manteniendo en la posición a Bobby Kotick, que no lo van a echar y que tiene el apoyo total y absoluto de la junta directiva de Activision Blizzard. Al final, ¿qué es lo que pasará? Que seguirán presionando a la compañía y la propia Activision Blizzard verá que la única forma de librarse y de empezar a mejorar la imagen es despedir a Bobby Kotick. La junta de Activision Blizzard mantiene su compromiso de hacer a Activision Blizzard la compañía más inclusiva de la industria. ¿Veis lo que os comentaba antes? Esto ha sido un comunicado de hace un par de horas. Bajo el liderazgo de Bobby Kotick, la compañía ya está implementando cambios pioneros, como la política de tolerancia cero con el acoso, un esfuerzo por mejorar significativamente el porcentaje de mujeres y personas no binarias en la plantilla. Humo puro. Todo de cara a la galería. Así como las inversiones internas y externas para acelerar las oportunidades de obtener talento diverso. La junta mantiene su confianza en que Bobby Kotick corregirá apropiadamente los problemas que han llamado su atención. Este objetivo es clave y ambicioso y la dirección muestra su apoyo a Kotick. Bobby Kotick bajo la lupa. Según las informaciones de The Wall Street Journal, Kotick amenazó de muerte en 2006 a una asistenta con un mensaje de voz después de haberla acosado, con una posterior disculpa del CEO. Un año después el director ejecutivo fue demandado por despedir a una azafata de un jet privado de su copropiedad que terminó con una indemnización de 200 mil dólares. Pero es que no ha terminado aquí. Porque otras compañías han salido a hacer declaraciones oficiales. Jim Ryan, jefe de PlayStation, critica la respuesta de Activision Blizzard a las acusaciones sobre Bobby Kotick. Y han dicho que son inaceptables y que aquí tiene que rodar cabezas. Esto es lo que ha salido a decir el jefe de PlayStation en las últimas horas. Jim Ryan afirma sentirse descorazonado y francamente incrédulo al leer que Activision no ha hecho lo suficiente para abordar un problema arraigado de cultura de discriminación y acoso. Ryan explicaba que inmediatamente tras publicarse el artículo, contactaron con Activision Blizzard para mostrar su profunda preocupación y preguntar cómo piensan abordar las afirmaciones expuestas en el artículo. Además, añadió que no creemos que los comunicados de respuesta aborden apropiadamente esta situación. El tema ha seguido escalando todavía más y más y más. Hasta el punto que ahora mismo se ha abierto una petición de firmas y demás dentro de la propia empresa de Activision Blizzard para que los empleados firmen para destituir a Bobby Kotick, al CEO de la compañía. Y esto acaba de salir hoy mismo, hoy día 19. Vamos a echarlo un vistacito a la noticia. Más de 1.300 empleados de Activision Blizzard piden la destitución de Bobby Kotick. El CEO de Activision Blizzard debe renunciar. Las revelaciones que hemos comentado en las últimas horitas, sumadas a las declaraciones de Jen O'Neill sobre su breve paso por la dirección de Blizzard, han desatado toda clase de declaraciones en la industria de los videojuegos. Aunque la junta de accionistas de Activision Blizzard sigue apoyando al CEO Bobby Kotick, publicaciones como Polygon y Windows Central han dicho que Bobby Kotick debe renunciar y parece que los empleados de la empresa están de acuerdo. La asociación de la Alianza de Trabajadores ha compartido en Twitter un documento por el que exigen la destitución o renuncia de Bobby Kotick. A la hora de publicar esta nota, dicho documento ya contaba con más de 1.300 firmas de trabajadores. Allí empleados y contratistas declaran que no tienen confianza en que el actual CEO lleve a Activision Blizzard por el buen camino. La misma asociación publicó una solicitud en Changheorg y pidió a todos los jugadores y personas que los apoyen para que la firmen. Sabemos que esta clase de solicitudes por sí mismas no sirven de mucho, pero pueden ser una muestra de apoyo y ejercer presión, que es lo que se trata, ejercer presión social, como ya comentábamos en las últimas noticias, que al final lleven a la propia junta directiva de Activision Blizzard a echar a Bobby Kotick, ya que de otra forma tiene pinta que esto no va a pasar porque lo han afianzado en el puesto. Con lo cual, la gente, ¿qué va a hacer? Ejercer presión social para que al final se vean obligados a destituirlo para intentar lavar la imagen por la presión social que están recibiendo. Al momento de publicar esta nota, dicha solicitud había acumulado más de 12.000 firmas en Changheorg. Ya veremos qué ocurre en este caso, pero como dijimos, la junta de accionistas de Activision Blizzard apoyan a CEO Bobby Kotick para que siga al frente, pese a los casos de acoso y abuso. Pero esto no es unánime y hay un grupo minoritario de ellos que quieren su renuncia o destitución. También habíamos comentado el retraso de Diablo 4 y el retraso de Overwatch 2 para mínimo 2023. Porque con toda la que está cayendo ahora mismo en Activision Blizzard, no están para trabajar en ningún juego. Así que los títulos importantes que tiene la compañía se retrasan de forma indefinida. Mínimo 2023 para Overwatch 1.2 y para Diablo 4. Mínimo. Esto va a ir para largo. Y si al final no se cancelan porque ya hay rumores de cancelación de estos proyectos, poco le va a faltar. Como hemos comentado, tiene pinta que esta hostia Activision Blizzard va a ser de las que no te levantas. Porque si también en las últimas horas la propia gente de Sony Playstation con Jimmy Ryan a la cabeza se han puesto en contacto con Activision Blizzard y han hecho un comunicado oficial de o se soluciona esto o vamos a cortar relaciones con Activision Blizzard, Phil Spencer ha hecho exactamente lo mismo. Ekbok está evaluando su relación con Activision por los casos de acoso. Tras las alegaciones relacionadas contra Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, desde la división de Ekbok aseguran estar consternados por los recientes acontecimientos. El comunicado oficial en Bloomberg ha sido que estamos perturbados y profundamente consternados por los horribles eventos y acciones. Palabras de Phil Spencer. Alabado sea, hágase su voluntad. Que se alega que han ocurrido en Activision Blizzard. El jefe de Ekbok ha querido dejar claro que este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra industria. Así que están evaluando los aspectos de la relación entre ambos, que mantienen ahora mismo Ekbok con Activision Blizzard, y haciendo los ajustes proactivos necesarios. Qué triste ver como una compañía tan legendaria como Blizzard North, después de una absorción importante frente a Activision, hayan terminado así. Es muy triste, tío. Es muy triste. Pones por aquí, Jerón. Me mandas un mensajito privado, tío, que no te lo había leído. Muchas gracias por el mensajito. Lo siento por mucho texto, ¿no? Unos amigos y yo nos hemos puesto a ver los documentos del caso este sobre Blizzard. Y creo que es todavía mucho peor. Ahora mirándote veo que algunas de las noticias están cambiadas. La parte de la fiesta de strippers de 2007 dice que forzaron a trabajadoras a ser strippers. No es que contratasen strippers, nos pones. Es que forzaron a las propias trabajadoras de la compañía a hacer de strippers. Y lo de la azafata la echó porque se quejó que el piloto del jet había abusado de ella. De ahí que le pagasen esa indemnización de 200.000 dólares. Lo dicho, todavía no sabemos si todo esto es cierto o no, qué es lo que ha pasado realmente, pero la cosa se está poniendo muy chunga, ¿eh? Y ya hay demandas grandes desde el propio estado de California a Activision Blizzard. No demandas de un trabajador y demás, no, no. Demandas del propio estado de California que después de casi tres años de investigación tenían tantísimo material que hicieron ellos mismos la propia demanda, que son los que han sacado a la luz todo esto. Muy turbio todo, ¿eh? Muy, muy, muy turbio todo esto. ¡Gracias!